Muy buenas a todos, soy Dayago y vamos a partirnos la caja. Estamos aquí en Pokémon SoulSilver, en el cual como veis tenemos a nuevos integrantes de la PC. Efectivamente tengo tantos Pokémon capturados que necesito tres cajas para guardarlos. Y bueno, pues tenemos aquí a Buwig, el Aerodactyl, porque como ya sabéis teníamos muchísimos fósiles que revivir. Pues eso, tenemos a Buwig, a Abstent, a Zygreb, a Nietox y a Craneo 1, bueno Craneo, Craneo 2 y Craneo 3. Eh, bueno pues, yo que sé, es extra random, pero bueno. Y hoy nos toca enfrentarnos contra el líder Brock, el Brock. Y sería Brock, después Isla Canela y después nos tocaría irnos hacia Ciudad Verde para enfrentarnos contra el Gran Azul. El Gran Azul. Luego ya, sería Liga, es decir, que básicamente queda poquete, queda poco para acabar. Pero, no sé, no sé, es que está muy, muy, muy justo para que sea la serie más larga. Y ya os digo, o sea, está súper justísimo, tío. Está ahí que si va a ser igual dos episodios de menos, yo creo que ahora mismo no llega. Ahora mismo creo que no llega a ser la serie más larga. Pero a segunda, a segunda sí que llega, fija. Segunda serie más larga, sí. Lo que dejaría en un bronce al Blanco 2. Si el Blanco 2 ha llegado, va a ser muy importante, tío. Wow, no todos los días nos desafía alguien de Yoto. Soy Brock, pero cómo sabe que soy de Yoto sin que le haya hablado, loco. Mis Pokémon son insensibles, no sé qué, vale. Te saldrá difícil hacerles daño. Vale... Hundur. Gran tipo roca, tío. Mi tipo roca favorito. Bueno, para pasar, por cierto, no... Para pasar, saqué a Nepomufena. Y, bueno, como tenía corte, pues le puse corte. Así que... Vamos, ya tenía corte. Que es que estoy ahí un poco también centrado en el combate para que no me hagan mucho. Lo dicho, es que saqué fuera cámaras. A Nepomufena. Y como ya tenía corte, pues tuve que volver a hacerme la Cueva de Igles. Usa el corte y ahí ya se cambiará a fuera cámaras. Así que, pues eso. Bueno, pues me dicen a mí que esto va a ser una chetada padre, ¿no? Lo de fuera cámaras. Ah, me paralizan. Qué asco. Qué asco, tío. Si no era una chetada, ¿eh? ¿Qué hace? Tengo un tipo normal, no creo. A ver, bueno. Sería extra random. Que... Justo... Justo tuviera alguien normal, ¿sabes? Nunca tengo un tipo normal en el equipo y sería ultra random que ahora sí tuviera uno, tío. Golpe umbrío. Hasta la luna, ¿no? Hasta el infinito y más asá. Ha quitado, ha quitado, ¿eh? Pero bueno. Sprex lo ha solventado fácilmente. Puchiena. ¿Jundur Puchiena? ¿Qué está pasando, tío? Eh... Con caparaz. Caparaz que fuera coña se está consagrando como dios del equipo. O sea... Yo, chicos, si os soy sincero, caparaz. Fuera cámaras. Y Ñopencio son como los... Ñopencio es más la imagen. La imagen queda por ser el... Por ser el primero con la N. Solo es... Básicamente solo es eso. Realmente luego... Si es verdad que hace nada ha tenido un momento destacado, pero... Ñopencio... O sea, yo por orden de... De gente... Pondría... Caparaz... De... De... Gente a la que más cariño tengo. Caparaz. Ñopencio. Sprex. Y fuera cámaras. Y luego... Vendría Quesada. Y Daniel como últimas. Pero... Pero sí que es verdad que a mi equipo le... Tengo muchísimo cariño a mi equipo. Mmm... Luya. ¿Qué hago con Luya? Sprex. No sé yo... Ja, ja. Me haces cosquillas. Cosquillas. Sí, sí, sí. Cosquillas. Mira, mis cosquillas. Te ha gustado. Espacio raro. Uh... Ahora es más rápido. Ahora es más rápido. Ahora es más rápido. Eso duele. Ahora es más rápido. Ah, pero se va a restaurar todo. Vale. Max damage, por favor. Por favor. Por favor. Max damage. No. Se va a volver a quedar a nadar. Y esta vez ha hecho menos, ¿eh? Otro. Jolín. ¿Cuándo te cansarás, tío? Acepta tu derrota. Lo que creo que está haciendo... Es de inteligentes, ¿eh? Me está quitando vida. Está rascando vida. Pero sigo siendo más rápido. ¿Y llevo o no? No, en teoría no. En teoría no soy más rápido. Voy a... A restaurar todo. A Sprex. Porque, jolín. Él ha usado dos. Yo puedo usar dos. Chutío. ¿Otro tío? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? Con el Lujas. Con el Lugias. Ahora... Ahora muere. ¿Tienes que aguantar este ataque? Ah, no. No, claro. Porque ha usado Gran Ojo. Entonces, hasta luego Lulla, tío. Claro, claro. Al no atacar... Vale, ha sido buena esa. Ha sido buena esa. Buena jugada. Líder Brock. En esta ocasión tú has sido más fuerte. En esta ocasión. Te he ganado. Yo creo que no ha habido ni una vez que Brock haya conseguido ganarme, salvo en el Last Grey. Porque es obligatorio que te ganen en el Last Grey, principalmente. Para que te dé la bola luminosa. Que bueno, os estoy spoileando una serie que va a ser la siguiente. Soy un poco subnormal, pero bueno. MT-80. Ojalá sea terremoto, tío. Ojalá sea terremoto, tío. Ojalá sea terremoto, eh. Yo... Ojalá sea terremoto. El mundo es enorme, no sé qué. Entrenadores, espera. Y verás, también me voy a hacer más fuerte. Ojalá sea terremoto. Ojalá sea terremoto. Pero es neblina. ¿Por qué todas mis... Malditas MT's? ¿Las MT's que me han dado en este juego? ¿Por qué todas son una mierda? ¿Por qué todas son una mierda? Ay, madre. Vale. En teoría, ahora ya puedo capturar, de hecho, en la ruta 2. Y en la ruta, claro. En la ruta esta. Camino al Montemun, eh. Porque no he ido al Montemun. No he ido al Montemun, eso es cierto. Porque no te obliga, principalmente, el juego en sí no te obliga a pasarte el Montemun. Pero bueno. Yo qué sé. Por el relleno, chicos. Lo hagamos... Hagámoslo por el relleno. El relleno de episodio. ¿Me voy a pasar el Montemun? Lo del chaval de los pantalones cortos. Claro, claro. Tienes toda la razón, tío. Toda, toda, toda. Joven Dante. Toda la razón. No hay absolutamente nada que no vea yo de razocinio en esa frase. Yo no sé, tío. Yo que tú me enojarías. Ni idea de lo que me ha comentado la verdad. Niño, los pantalones cortos. Joven Dante enviará a vago. Vago. Eres un vago. Por vago no aprendes a volar. Vale, eso ha sido un poco doloroso. Eso ha sido un poco doloroso. Pero bueno. Caparaz el grande. Ya, 273. Bueno. Subir 4. Casi soy un pantal... ¿Pero qué dices del pantalón de cortos? ¿Qué me está contando? ¿Lol? Fragmentos de roca. ¿Y si fuera un metrito? Eh... Me suena que así es. Pero bueno. Voy a guardar... Para principalmente... Ver por dónde puedo yo... Ir sacando metros sin que nadie me... Me pida combates. Dentro de lo que cabe... Si es verdad que me gusta muchísimo más el combate doble. Siempre... Siempre muero, tío. En los combates dobles no sé qué pasa que siempre muero. Pero... Hay que decirlo todo es... Eso... A mí me molan. Yo si fuera jugador de competitivo sería más tipo Sequian. De dobles. Me gustan más los dobles. Si soy sincero. Lo considero como más... Eh... Táctica más... Más... Más eso... Más... Ir más a pensar... A estrategias. Y eso de ir retrocediendo y tal. Y que no puedas atacar. Pero es que una... Una individuales. Es como más... Eso... Más suerte. Más potra. Me llaman F. Vale, gente. Ya estoy de nuevo aquí, ¿vale? Que bueno. Me he ido a hacer un poco la cena. Que era importante, ¿no? Hacer la cena. Así que vamos a hacerla. Me he ido a comer la cena. A cenar, básicamente. Y nada, ya seguimos aquí. He mirado 12 minutos. Es lo que llevamos y... Fuera. Vale, la señora del Clefairy ha sido sustituida por un Comefuegos. Perfecto. La perfección en esta persona, tío. Primer Pokémon de ruta. Slowbro. Slowbro. Eh, what's up? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se supone que yo realizo? Pokémon... 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 Master Ball y por ahí, tío. Ya está. Ya no pasa nada más. Estamos hablando de que hemos gastado más de 70 Master Balls. Lo que indica... Que hemos... Que tenemos más de 70 Pokémon. Qué guay va a ser hacer la enciclopedia de este... Eh, poquejuego. Pokéjuego. Pokéjuego. Ya está. Me ha gustado demasiado la palabra pokéjuego. Y... Y... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora algo aquí. Efectivamente. Una... Pokéball. Sanabol. ¿Para qué quiero yo Balls? No las quiero. Las rechazo. Las repudio. Pero bueno. Sabiendo que ya me ha tocado... La ceniza a esta... La ceniza a esta... Para... Que es como un Max Revivir. Ya no le pido más a la vida. Yo ya estoy feliz. No estaría de más echarse un Repelente. También te digo... Otro Slowbro. Se ve que solo salían eso. Se ve que solo salían Slowbro. En fin. Y el Montyamon es que también te digo. No me gusta explorarlo nunca. Pero ya... Ya... Que hay que explorarla. Pues se explora. Vamos. No ya que hay que explorarla. Sino que no hay que explorarla. Pero se explora. ¿Por qué? Porque mola. Bueno señor. Señor... Juan López. Me gustaría que se moviera usted a mirar a la montaña. Señor. Vale. Gracias. Prefiero guardar mi opinión sobre este señor en mi cerebro. Porque si no me desmonetizan. Y no quiero. Enio. Menudo genio estás hecho. Vaya genio, chaval. Vaya subnormal. Uf. Que asco. Que asco le tengo ahora mismo a este señor. Si es que los tiene al 39. ¿Qué quieres tú hacer al 39, amigo? ¿Qué quieres hacer tú al 39, alma de cántaro? Yo... Yo... Ahí lo dejo. Escaparad. El mejor Pokémon del juego. Ahí os lo dejo, chicos. Yo, en cuanto a preferencias, ya os lo he dicho. En cuanto a mí, mi favorito es Caparaz, fuera cámaras. O sea, bueno, fuera cámaras y ñopencio. Pero de fuertes, de Pokémon fuertes. Es decir, de Pokémon que tú dices, estos Pokémon son claramente superiores al resto. Fuera cámaras y Caparaz. O sea, exagerado. Lo de fuera cámaras, Sprex y Caparaz. Exageradísimo. Son los tres más fuertes del Loki, sin ninguna duda. Los que más valen la pena en un equipo son esos tres. O sea, lo de Caparaz, exageradísimo. Lo de... Y lo de los otros también, en definitiva. ¡Fuerza! ¡Vaya mierda! Vamos con el Ñopen. Con el tito Ñopen. A ver qué haces. Pulimento, tío. Qué pesado. Se está subiendo la velocidad, eh. Excavar. Pulimento de nuevo. La velocidad... La velocidad no sirve ahora mismo. De ese oculto. Uh, ahora sí que sirve. Ahora sí que sirve. Mátalo. Hasta luego. Ya no... No es... Qué más, ¿eh? Pero están al nivel de aquel... De aquel equipo, el Minilock, tío. De aquel equipo de... De Vortex, de acopio... No, no. Uf. Está al nivel de ese equipo, tío. Lo... Lo... Lo sabemos todos, yo creo. Este equipo no tiene nada que envidiar a ninguno. Es, ya os digo, probablemente de los mejores equipos que he tenido en mi vida. O sea, están ese de acopio, Dolores, Felomoncio... Terex... Me dejo bastante seguro. O sea, en teoría es eso. Dolores. Por orden era Dolores. Luego... Felomoncio. Abajo Terex. Vortex. Y luego acopio. Y abajo... Vortex. ¿Y quién es el otro, bro? ¿Quién es el otro, bro? No lo sé. Pero bueno, de ese equipo os hablo. Ese, el equipo definitivo del Iberia. También exageradísimo. Eh... Y el de... El de cuál más. El... Juenadventures. Aquello... Aquel equipo de C. Felomon. De... Bueno, el de Quim, Abram y todo eso. Del río de la amistad. No sé yo. He tenido equipos bastante, bastante tochos en mi vida. Pues este es uno de ellos. Lol. ¿Sois un normal? Que era mi primer Pokémon de ruta. Se me ha ido, tío. No me lo creo. Es la primera vez que me pasa... Juro que es la primera vez que me pasa. Que me cargo un Pokémon de ruta por estar hablando. Esta armilla está, tío. Es exactamente el mismo de antes. Os lo juro. Soy medio subnormal. Menos mal que me ha salido el mismo. Ah, no. Claro, si no lo puedo capturar. Si es que soy subnormal. Claro, porque estás en la otra ruta. Si es que soy muy tonto. Juli. Claro, ¿qué, qué, qué, qué no dices hago aquí? Si no se puede capturar. Cancelino. Por poner un nombre así interesante, un poco cancelado, yo que sé. Ay, que subnormal estoy. Cuando empiezo a hablar de otros temas, el vídeo se hace muy interesante. Pero los fails... Fua. Fua los fails. A ver, ¿me vendes un Magikarp, amigo? Amigo, no hay vendedor. Qué pena. Es que claro, como han cambiado los centros Pokémon, porque se han renovado, pues entonces el vendedor ese ya no está, ¿no? Pues nada. Ya debería ir dejándolo, sí. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el grandísimo episodio de hoy, en el cual me ha añadido un Pokémon a la enciclopedia que no debería por subnormal. Así que nada, me tocará, pues un poco lo que viene siendo a ser trabajar más de la cuenta. Cosa que, bueno, pues no hace mucha ilusión. Pero bueno, obviamente me gusta hacerla. Pero mola eso de decir, tío, está acabada. Es que hasta ahora estaba acabada, ¿sabes? Pero ¿qué hace el calvo? Pero ¿qué hace el calvo? Ah, que ahora hay eventos aquí. Primera noticia que tengo de que hay eventos en el Montemune. Si es Dayago, tú también has venido a Kanto, ¿eh? Aquí también hay entrenadores muy fuertes. Es un buen lugar para entrenar Pokémon. Ya sé que es difícil derrotarte. Vamos a dejar el episodio hasta aquí. No voy a echar la lucha contra usted, señor Calvo. No voy a echar la lucha contra usted. Me quedo con su primer Pokémon, señor. Ygglybug.